A través de una carta dirigida al canciller Álvaro Leiva, el exjefe de la guerrilla de las extintas FARC, Simón Trinidad, mostró su interés para ser oído por la Jurisdicción Especial para la Paz, mensaje que llegó en medio del proyecto de paz total del gobierno de Petro. También pidió que su nombre sea tenido en cuenta en las negociaciones que se adelantan con grupos armados ilegales. Entiendo que la justicia transicional es un conjunto de medidas que diferentes países han utilizado y que dicha justicia pone en el centro a las víctimas y les reconoce sus derechos. Indicó Simón Trinidad, cuyo nombre verdadero es Ricardo Palmera Pineda. Simón Trinidad manifestó en su escrito que la celeridad también es necesaria en términos de la justicia, por lo cual considera que usted, como ministro de Relaciones Exteriores y Paz, es la instancia que pueden generar los canales entre la JEP y las autoridades de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a mi presencia en la JEP. Finalizó su carta diciendo que tanto Leiva como el presidente Gustavo Petro pueden solicitarle a Estados Unidos donde está recluido pagando una pena de 60 años que se permita mi presencia intelectual y física en los procesos de paz que ha priorizado el presidente de los colombianos.